¿Cómo nacen estos tipos de proyectos? ¿Cómo nace o cómo retoman esto que ya se hacía años o décadas anteriores a este año? A mí me empezó a gustar hacer malabares con el aro, realmente ni siquiera me llamaba la atención hacer aro ni hula, pero me empezó a llamar la atención a jugar con el aro en forma de tipo malabar. Y con el tiempo empecé a aprender un poquito más de trucos con el aro, empecé a ponerle música, después ya me enteré que existía la actividad que se llama Hula Hopping, empecé a ver videos y empecé a aprender así. Y empecé con un grupo en el 2009, fue un grupo piloto, bueno fue piloto pero duró todo un año, ahí en el Parque Revolución en un horario de 8 y media a 9 y media de la mañana. Se comenzó con un grupo pequeño de personas, como comentaba Moy, al principio fueron 5 personas, 10 personas, cuando mucho. Ahorita, hoy en día, ya tenemos casi casi en el taller hasta 30, 40 personas. Las personas también en la vía recreativa pidieron más, 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 más y más y más. Por eso estuvimos también un horario en Pasocha, Putepé. Estamos todos los martes y jueves de 6 a 8, aunque siempre nos quedamos un poquito más tarde, para los que quieran aprender también el Hula Hopping. Este, porque esto, pues ahora sí que es como un virus que se ha dado poco a poco, que nos ven en la vía, nos ven en Chapultepec, nos ven haciendo las presentaciones. Bueno, pues este es el movimiento básico que es Zulapeo, y de ahí se depende el nombre del grupo, que es un nombre. Pero es una palabra que nosotros adoptamos como grupo, no es una palabra que habla en el diccionario. ¡Suscríbete al canal!